Robinson a Ponzá, va el colombiano, le pegó, gol, gol, grítelo, gol de Allianz Atlético, 7 minutos, segundo tiempo, el colombiano Robinson, con mucha fe, va esta vez, es Robinson a Ponzá, que bien la pone, que bien la coloca, que bien define, en Suyana, Allianz Atlético, 1, Comercio 0, a los 7 minutos. Gran juega de Carranza, Santa Cruz, la mueve ahora con Marco Rodríguez, ya pasó, López, descargó López. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Allianz Atlético, el doblete de Robinson a Ponzá! Otra vez, gol colombiano, pero qué golazo, cómo tocaron, la movieron la pelota de un lado a otro, y qué pelota de gol le ponen a Ponzá, en media vista, Allianz Atlético, 2, Comercio 0, grítelo, golazo de A Ponzá. Bueno, realmente, Aldarín Rodríguez, ha hecho un juego bastante simple, y ha estado constantemente colaborando con el equipo, y de sus pies han salido los centros prácticamente. Recoge Fuentes, toca ahora con Córdoba, la banda larga, atención que va Mayora, Mayora, Mayora. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol comerciante! Diego Armando Mayora, a los 18 minutos, pase largo al vacío, al callejón de la angustia, aquí está, no hay control, aquí hay descarga, aquí le pega al costado, al palo más lejano de Carranza, descuenta el 8, descuenta Mayora. Alianz Atlético, se apunta en el campo de juego, el tiro de esquina, aquí está, sirve Valencia, salto, ¡Rivas! ¡Rivas! ¡Gol! 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 ¡Gol de Alianz Atlético! ¡Gol Rivas, se buscaron los colombianos, la vía aérea, la pelota, quieta. ¡Gol de Jailo, Valencia, la cabeza de Rivas! ¡Gana Zuviana 3 a 1! ¡Alianz Atlético 3, se comerció 1! ¡Rivas! Realmente una ventaja de Rivas por la talla que tiene realmente. Pase equivocado del 10, cuidado con la contra, va, atención, que va Zuviana. Este es el movimiento, cuidado con la pelota, se demarca, aponsa, aponsa, y el cuarto, aponsa, 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 llegaba Vélez, 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 a Ponsa... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Contra! ¡Gol de Contra Ataque! ¡A Ponsa la armaron de Contra para sorprender a todos, para liquidar el partido, para hacer tendencia y el juego! ¡13 goles de Robinson a Ponsa! ¡Miren de dónde se genera la Contra! ¡Gana en Bellavista! ¡Gana en local! ¡Alianz Atlético 4, Comercio 1, acompaña el patrón! Así es, yo pienso que una progresión en ataque, en superioridad numérica, 3 contra 1 prácticamente, Corco era solo, Corco era solo realmente, y Aponsa no fue, quiso no hacer el tercero, le dio el pase al compañero, y prácticamente el compañero le devuelve el balón. ¡Gol de Contra! ¡Gol de Contra! ¡Gol de Contra!